Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo Y hoy voy a hablarles un poco el por qué estoy tan estresado y por qué estoy tan sensible últimamente Mucha gente me dice, Alexo te has pasado de sensible Y pues no es para menos, es una razón personal Mi papá no quiere que yo comente esto en el canal Pero pienso yo que creo yo que es la mejor manera y la más efectiva Y pues mi papá está enfermo Mi papá tiene un tumor en la próstata Y es algo que nos tiene a toda la familia un poco alterados, un poco desanimados se podría decir No es fácil, yo no hablo mucho de mi papá porque mi papá es un tipo de persona muy reservada en las cosas de él Porque él habla bien, él sale y tal y habla y es muy cariñoso y todo Pero tiene sus cosas como todo el mundo, todo el mundo tiene sus cosas Y pues a pesar de que él y yo no congeniemos mucho Yo amo mucho a mi papá Y él ahorita está con una sonda Y esa sonda hay que cambiársela cada 20 días aproximadamente Porque si no se le cambia, se le obstruye la cavidad urinaria O sea, no podría hacer pipí Si no se le cambia, eso es todo hasta que se opere Estamos recolectando dinero entre todas las familias para hacer esta operación Pero hay algo que a mí me preocupa personalmente Que hay cosas que no se consiguen en Venezuela Pero más allá de eso A mi papá posiblemente lo operen en el hospital Y el hospital en Venezuela ahorita es Es horrible O sea, y las clínicas son estrepitosamente costosas Entonces, esa situación me tiene bastante sensible a mí O sea, por eso estoy un poquito intolerable Por eso subí también los videos cuando leo estas cosas Como que si yo tengo la culpa de esto, del otro Yo tengo mis propios problemas Yo soy un ser humano también Hay gente cree que uno por ser youtuber uno no tiene sentimientos O tiene que calarse ciertas cosas Pues no, detrás de esta camarita Hay un humano detrás de esta pantallita Tú me haces así Y a mí se me hace un morado Si me das duro ¿Entiendes? Yo no soy un robot ni nada de eso Y bueno, yo voy a empezar a hacer muchos cambios en mi vida Para poder aportarle más a mi papá Ahorita estamos buscando un lugar más económico para vivir Estamos tomando medidas para economizar nuestros gastos Ya saben, o sea, este video Yo no sé cómo abordar esto Porque yo puedo hacerlo para otros Pero para mí es difícil Para hacerlo pidiendo algo para mi familia Se me hace un poco, me paltea un poco Pero viendo la situación Y yo digo, oye, yo he ayudado a otras personas Con temas similares de salud Y por qué ¿Por qué no podría yo Hacerlo con mi propio padre? Ya que No es algo malo En realidad yo no estoy Haciendo nada malo Simplemente Se escapa de mis manos en muchos sentidos Nosotros los venezolanos estamos aquí sobreviviendo Mi familia que se ha ido de otro país También está sobreviviendo en su país No es fácil ser inmigrante No se crean Pero como hemos podido Hemos mandado algo, ¿no? Allá a Venezuela Y pues La idea que yo tengo aquí Son tres formas, ¿no? Tres cosas, ¿no? Porque todavía a mí me quedan algunos polos mundolexianos Allá no sé si los puedan ver Allá está en su bolsita Entonces para que ustedes puedan comprar Estoy vendiéndose de mi visor Está ahí Yo lo estoy rematando Estoy rematando lobos Estoy rematando Todos los servicios que hago Aprovechen ahorita Que los estoy dejando A precio de gallina flaca Por la cuestión de mi papá Aprovechen ahorita Y también Quiero que Mi papá tiene ese cáncer Ese tumor En la próstata Y yo no quiero Que pase el tiempo Y se convierta En un tumor maligno Y haga metástasis Y todo este tipo de cosas Disculpame papá Si estás viendo esto Yo sé que tú No querías que yo hiciera esto Pero yo Quiero salir lo más rápido posible Ahorita que es súper operable Ahorita que es apenas algo Diminuto Yo quiero Ayudarte Lo más pronto posible Y yo sé que yo solo No voy a poder Así que Estoy pidiendo la ayuda De los mundoalexianos Estoy mudándome Para un sitio más chiquito Me quiero mudar Para un sitio más chiquito Para economizar los gastos Para el postoperatorio De mi papá Igual yo también Mi mamá es otro tema Porque mi mamá es hipertensa Y todo el tiempo Hay que estarle comprando Sus medicinas Pero en este momento Quiero que me apoyen Para la operación De mi papá Comprándome un polo Comprándome un logo Mandándose a páginas web Lo que sea Yo El precio Es debatible Por otro lado Están las donaciones Si ustedes quieren donar Es algo que me avergüenza un poco Pedir dinero así Para mí Pero Bueno para mi familia Para la operación de mi padre Pero es Es que siento que se me acaba el tiempo No sé si ustedes han sentido eso Y pues yo siento que Si todos colaboran Aunque sea con un sol Con un sol Con un dólar Con lo que puedan Se hace rápido ¿No? Se hace rápido Se hace Se ha demostrado Que el financiamiento colectivo funciona Y es mucho más liviano Para todo el mundo No es que le estoy pidiendo Un dineral a todo el mundo Sino más bien Una gotita A cada persona Y eso crea Un pote Digámoslo así Donde yo puedo tomar Ese dinero Y mandárselo a mi papá Para que lo operen En un lugar Más saludable Que un hospital Que quiero Me encantaría Que se pudiera operar En una clínica Por otro lado Pues Disculpenme Por hacer esto Así Público Papá Sobre todo tú Disculpame Pero es que necesito No quiero Que tu vida Corra peligro No quiero Que se convierta En algo peor Sé que después Me lo vas a agradecer Y pues Voy a dejar En la descripción Un enlace Y este enlace Te va a llevar A los que quieran donar Los que no quieran donar Pues obviamente No donen No hay ningún problema Pero por favor Eviten De estar Diciendo tonterías Porque nadie Está obligando A nadie Acá Entonces Esto es para Los que quieran Y puedan Entonces Si tú puedes Y quieres Aquí abajo Voy a dejar Un enlace A lo mejor Sale por aquí O por aquí También un enlace Para las donaciones Y Y eso te va a llevar A una página Donde va a estar Los datos De mi De mi Cuenta bancaria Y también Los datos De mi correo De Paypal Para que tú Puedas hacer Donaciones También Va a haber Otra opción Va a decir Paypal Que también Podrías hacerlo Así por tarjeta De crédito Si no eres De Perú Podrías Aún que no tengas Paypal Podrías rellenar Tus datos Y dar una donación Por allí Va a decir Donaciones El botón Así que bueno Yo Me despido Pidiéndoles Mis más sinceras Disculpas Y vuelvo Y repito Por mí Si yo tengo Que trabajar Con costos bajos Yo no tengo Ningún problema Aprovechen La gente Que necesite Un diseño Un logo Ahí está Haciendo tortas Fotografías Todos estamos Regalando Prácticamente Los precios Estamos bajando Los precios Bastante Para ayudar A nuestras familias Allá Que es una cuestión Prácticamente De vida o muerte De vida o muerte Porque Yo no quiero Que pase el tiempo Y decir Oye Yo sé que tu papá Me estás diciendo Que no haga esto Pero Te tengo que llevar La contraria Lo siento Pero Siento que tú Mereces Que Que esto suceda Y que te ayude Muchas personas Y pese a nuestras diferencias Porque Después yo Después yo hago Después yo Les contaré a ustedes Qué Qué es para mí Mi papá Y cómo es El trato que yo tengo Con mi papá Y todo esto Pero Yo quiero papá Que tú sepas Que yo te amo mucho Te amo Muchísimo Igual a ti mami También Tú sabes que Tú eres La razón de mi existencia Y a mi papá también Pero en serio Yo no sé Ni cómo despedir Este video Así que simplemente Voy a cortar Y Y yo creo que Ya o sea Hasta aquí llega el video Gracias a los De antemano Gracias a los que A los que quieran Comprar algo O aportar algo Donando algo Lo que sea O sea Simplemente Simplemente Gracias Y Nos vemos en un próximo video Esperemos que todo Pase De la mejor manera Los voy a estar informando Cualquier cosa Chao Feliz año Gracias a los que nos vemos Gracias por ver el video.